Ho ho ho, estamos en navidad y ya estamos aquí con el maquillaje básico para estas fiestas este año me he inspirado en dorados, en glitter, purpurina como siempre así que espero que os guste, pasamos a ello vamos a coger este lápiz que es de MAC, el Atomic Org y vamos a hacer pues como os he dicho en el vídeo de los básicos que los colores más clásicos son los verdes, rojos y los dorados pues este año me voy a atrever con un doradito voy a hacerme, como este lápiz es muy suave y aparte tiene mucha grasa me vino muy bien para rellenar todo lo que es el párpado móvil así que vamos a potenciarlo al máximo rellenamos todo lo que es el párpado vamos a difuminar un poquillo por arriba vamos a hacer uno de los ojos más clásicos que hay que es pues en dorado y en negro estoy matizando con este poquito que tengo ahí de mi paleta prefabricada de hace años mil que es un dorado que siempre está en L'Oreal vale, es de L'Oreal vamos a ir intentando abriendo la sombra hacia afuera y quiero que la sombra quede extendida hacia exteriores vamos a pasar al lápiz que voy a coger el feline de MAC para bordearlo entero, entero, entero vale, una vez que hemos terminado con esto vamos a borrar y a maticar lo siguiente que voy a hacer es usar este producto que es el Primer Glitter de NYX y es para que si lo ponemos por encima un poquito de purpurinas o cosillas así pues se nos agarren, vale entonces voy a usar pues uno de estos colores que tengo aquí que este es como un oro viejo como podéis aplicar el primer pues o con los dedos o con estos pincelitos de silicona yo voy a usar el pincelito de silicona y rápidamente vais aplicando el pegamento por todo lo que es el párpado sin abrir cogeis y bisqueteáis y aplicamos lo que es la purpurina vamos a difuminar un poquillo para integrarlo con el dorado siempre lo más importante en el maquillaje es que unifiquéis los colores y al final es lo que hace que el maquillaje quede más bonito ahí está lo más importante es que lo que tenemos que hacer es yo por lo menos lo hago por seguridad para que me quede lo más limpio posible el otro ojo es con una toallita limpiamos el pincelillo de silicona y vamos hacia el otro ojo he cogido pues este producto que es de NYX es como os decía es unas purpurinas de colección limitada lo más bonito que me ha parecido es que este color como os he dicho es un oro viejo pero como hemos puesto un fondo de abajo que es dorado pues al final parece y da la sensación que es como un pigmento como verdoso como si fuera el árbol de navidad así que sigamos vamos a poner ahora máscara de pestañas vamos a empezar a seguir con lo que os decía la piel vamos a darnos luminosidad en toda la parte del ojo y vamos a aplicarnos bastante luz vamos a usar este iluminador que ya lo he usado otras veces es el lustre drop lo voy a poner después de la base de maquillaje y voy a usar la de Vichy Luce Active es que es la base que mejor me va a mi piel y por eso lo uso en casi todos los vídeos pero es que se me adecua perfecta y es que lo que más me gusta es que me da luz ¿veis? ya está estoy maquillada en este más oscurito y encima pues como os decía todo lo que es el lustre drop que es dorado un poquito que sea por último el labial el labial vamos a coger otro de las paletas que tengo por ahí guardadas en mis neceseres como digo yo un tono berenjenoso granate con rosa y vamos a unirle también con ese de ahí abajo ¿vale? bueno se me olvida deciros que he aplicado el look up mi lila de la paleta de MAC que es que al final he optado por el más oscuro porque el otro quedaba demasiado clarito y estamos en una noche con mucho glamour y con mucho estilo dar las gracias sobre todo a mi alumna Laura Iroa que es que me ha dejado este tocado de Cortilandia y el anterior de los básicos para hacer estos vídeos los hizo ya mucho cariño para un concurso de la escuela y de verdad me han encantado un amor muchas gracias y a todos los demás que me estéis viendo pues desearos felices fiestas y que lo paséis muy bien con todos vuestros familiares y nos vemos aquí en la entrada del 2018 con muchísimos más vídeos y con más comentarios de momento pues feliz navidad hasta luego chau chau chau